El candidato del PRI, Roberto Alvores Glisson, dejó en manos de los órganos electorales el destino de la coalición, todos por Tiapas, luego de que el Partido Verde presentó este martes, junto con los partidos Podemos Mover a Tiapas y Tiapas Unido, a un nuevo candidato a la gubernatura del Estado sin el PRI y Nueva Alianza. Ahora, estamos en espera del cumplimiento de la sentencia, ya se entregaron los papeles y vamos a esperar lo que dictamine el Instituto Estatal Electoral, hay que esperar a ver el resolutivo porque yo estoy enfocado en lo de la coalición y hay que esperar, el mismo Partido Verde metió un documento con los partidos de la coalición y hay que esperar, dijo Roberto Alvores Glisson, candidato a gobernador en Tiapas. Alvores Glisson no suspendió sus actividades proselitistas, este miércoles visitó los municipios de Jaltenango, Villacorzo y El Parral, fue recibido con música de viento y algarabía. En el municipio de El Parral, ante más de 2.000 personas, Alvores Glisson dejó un mensaje a sus seguidores respecto a la situación que impera en la coalición de los partidos que lo respaldan. El candidato negó que exista un distanciamiento entre el PRI y el Verde, y dijo que él sigue siendo el candidato de los cinco partidos que lo postularon el pasado 23 de enero. PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Tiapas Unido y Movera Tiapas. Será el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, quien determine si procede la propuesta de una nueva candidatura del Partido Verde o se ratifica, junto con el PRI, la candidatura de Roberto Alvores como fue desde un principio. Con información de Juan Álvarez, J.